de tierra, de piedras, que hemos tenido que estar contando con muchísimo trabajo, con muchísima inversión, porque claramente son muchísimas la cantidad de cañones que tenemos que sacar para poner los piletones en condiciones, en una época que generalmente empieza a llover en San Juan, como es la época de verano. También vamos a poner en valor, y se están haciendo los trámites administrativos necesarios para poder poner en valor todo lo que es el sector 3 y 4, en donde está enfrente a la entrada del autódromo El Sonda, en donde se van a hacer parrilleros, se va a lograr una mejor iluminación, etc., para que los sanjuaninos puedan disfrutar de esa zona, que generalmente ya lo hacen, porque cuando es el fin de semana, sobre todo, y en las noches, que se ponen lindas las noches de San Juan, se ocupa muchísimo ese sector, y la idea es poder darle una mayor comodidad, una mayor seguridad a los sanjuaninos y a los turistas que puedan venir a la provincia. ¿Se volverían a utilizar los piletones como balneario? No, por ahora no, vuelvo a salir, o sea, primero tienen que cumplir una función, y para eso primero estamos trabajando en sacar todo ese residuo, todo ese material que ha sido acarreado por las crecientes, que han bajado durante años, y que realmente tenemos que volver a ponerlo en funcionamiento, porque así como estaba, no podía funcionar, estaba al ras, digamos, perdón, del borde, con lo cual no iba a poder cumplir su función, entonces empezamos por eso, que era lo más urgente, y que creemos que sirve, porque si no, después eso produce daño para todo lo que es el camping y toda esa parte de la quebrada. ¿Cómo se puede controlar, Ministro, en la hora cuando suban las temperaturas y demás, para que la gente no ocupe ese sector? Porque siempre pasamos y siempre hay alguien bañándose o intentando bañarse. Bueno, por supuesto de que van a haber las personas que estén cuidando ese lugar y resguardando la salud de los sanjuaninos, de los turistas, sabiendo de que no es un lugar apropiado para bañarse, ni mucho menos, porque no tenemos el servicio de guardavidas, o sea, no está habilitada como natatorio, digamos, y eso es importante que todos lo sepamos. Obviamente que también va a haber una señal ética que lo indique.